¿Querían su parodia de Resident Evil 4? Bueno, yo les voy a dar su parodia de Resident Evil 4 con el personaje que todos aman y el personaje que todos odian, así que vamos allá! ¿Querían su parodia de Resident Evil 4? ¿Querían su parodia de Resident Evil 4? ¿Quién su parodia de Resident Evil 4? ¿Quién su parodia de Resident Evil 4? ¿Quién su parodia de Resident Evil 4? Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Ja ja, somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer Somos piratas Somos piratas So Este es el vinil pop de Leon Scott Kennedy Solo esperar Que no me traiga mala suerte Como que llegara un apocalipsis Zombie o algo así No dejes que se escape Vayan por detrás Uy la chucha Llegó el apocalipsis zombie Esto es tu culpa No cabe duda señores Que es uno de los mejores El es Ramón Salazar El es Ramón Salazar El es Ramón Salazar El es Ramón Salazar